¡Dame mis semillas! ¡Dame mis semillas! ¡Ven aquí! ¡Dame mis semillas! ¡Dame mis semillas! ¡Ven aquí! ¡Mis semillas! ¡Va! ¿Una de chocolate? ¡Ven niño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te como! ¡Que te como niño! ¡Te he dicho que me hagas la voltereta que tanto me gusta! ¡Venga! ¡Hazla! ¡Ay! Así me gusta. Así, así, así. ¡Devuelve a mí mi pelota! ¡Que te pego! ¡Al final te meto! ¡Al fin! ¡Mira! ¡Ya te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ven aquí! Ven aquí, ven aquí Oye, pues dicen que los vídeos de los compas No molan nada de nada Son todo Deslizo para arriba para verlo Desliza, ven aquí, deslizame Deslizame el vídeo para verlo Desliza el vídeo, deslízalo Deslízame, deslízame el vídeo Desliza, desliza Somos 100.000 pollitos, 100.000 pollitos Hola, oye, oye ¿Qué te pasa? Que deslizo para ver mi vídeo Ah, venga, vamos ¿Te ha gustado? Oye, ¿está bien? Madre lía, viento el coco Como vuelves a decir que los compas no molan Te reviento la cabeza ¿Te ha enterado o no? Te dije con esto de ese... Dame un abrazo, venga, ven aquí Que corres, que no corres, ven aquí Dame un abrazo Que te quiero, que no voy Chao, ven aquí Mundo 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 Mundo